Intenso fin de semana deportivo en nuestra ciudad con motivo de la feria. Entre esos eventos destaca el Campeonato de España de Velocidad de Motociclismo, la quinta carrera que abre la segunda parte del mismo y con la novedad de la incorporación de Moto3. Empezamos, como decía Juan, la segunda parte del campeonato. Emocionante como pocos. Tenemos a Ritchie Market, que ha sido una lucha fantástica. El tiempo con Dolores y Torres, dos pilotos del Campeonato del Mundo de MotoGP corriendo de MotoGP en la clase Moto2. Corriendo con nosotros, Juan, su carrera de España. Es muy importante para nosotros. Y luego la gran lucha que tenemos en Stocks T, con Barrahan, Silva, y no olvidarnos del amor. Y la novedad de Forest, que es campeón en esa categoría del año pasado. Luego, por último, recordad que aquí empieza Moto3. El Drago ACT, la que yo creo que va a ser una categoría estrella o una categoría de gran prestigio. Que es el Drago ACT. Mira, el M es una moto este fin de semana, pero para las últimas carreras. Para nuestra ciudad y sobre todo para el consorcio de velocidad, esta nueva prueba del CET es importante y le hace estar al circuito en primera línea. Por aquí han pasado, evidentemente, el CET creo que colma la aspiración de cualquier circuito, de cualquier aficionado al motociclismo. Creo que es una prueba que nos hace estar en primera línea, no ya nacional, sino por la entidad que tiene el propio CET, en primera línea mundial. Por aquí han pasado nombres, y no hace falta repetirnos, que están hoy en la tele, domingo tras domingo, españoles y no españoles, ganando carreras y compitiendo por ganar mundiales. A pesar de la crisis y en lo referente a la remodelación y ampliación del circuito, el concejal no es muy pesimista. Desgraciadamente, mal va casi todo. Entonces, lo está desgraciadamente asumido y conocido, pues probablemente por eso todos sabemos en qué terreno económico y presupuestario nos estamos moviendo. Pero mis sensaciones son buenas, teniendo en cuenta, por supuesto, la situación. Las pruebas, el domingo, desde las 11.15 a las 14.30 horas. Por otro lado, esta tarde debutan en semifinales los dos cabezas de serie del Torneo Internacional de Tenerife Ciudad de Albocete, Guillermo García López y Daniel Monedero, que tendrán enfrente a Baños y Muñoz, respectivamente.